Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Gracias a DAPG una vez más por la invitación y por permitirnos compartir nuestra visión, nuestro punto de vista, nuestras opiniones. Y bueno, gracias a Rolo y Nacho por este momento. Lo primero que quiero hacer es una reflexión política. Estamos a dos semanas de definir el próximo gobierno de nuestro país. Y en todo lo que significa la industria está absolutamente claro el rol y la importancia de las provincias. Y hemos visto, repasó a los hermanos Neuquinos días pasados, algunas reflexiones que tienen que ver sobre cambios de cuestiones que inclusive afectan a la Constitución. Entonces, más que nada, decirlo antes de que sucedan los hechos, y esperemos que no, que tenemos que tener absolutamente en claro la cuestión federal. Y tal cual lo marca la Constitución Nacional, la propiedad del recurso en manos de las provincias. Creo que hay sobrados ejemplos en todos estos años de que las provincias hemos sido responsables a la hora de construir un país federal y a la hora de privilegiar los intereses de la Nación por los intereses provinciales. Recién cuando mostraban el mapa del oleoducto Vaca Muerta Sur, que pasa por toda la provincia de Río Negro, y que para nosotros es un desafío muy importante que en un golfo que tiene áreas protegidas, en un golfo que tiene un recurso pesquero importante, poder discutir con toda la comunidad que se puede exportar petróleo por ahí, para nosotros es un desafío como provincia. Como ha sido un desafío también todos los procesos ambientales que llevó adelante Río Negro en el duplicado del Val, que prácticamente el 80% de la traza pasa por el territorio de Río Negrino, o lo que hicimos con el oleoducto Echel a Allen y o el gasoducto Néstor Quiena. Es decir, el rol de la provincia es central desde la buena predisposición que tenemos nosotros pensando que más allá de nuestros intereses están los intereses de la Nación y están los intereses del conjunto. Por eso dejar claro esto, que sea el presidente que fuere, creo que hay algo que no se puede ni discutir ni plantear, que es la importancia que tiene el federalismo y los intereses provinciales en los próximos cuatro años.